hola sean todos bienvenidos a la primera lección de este curso súper completo de lo que es pintura y dibujo digital y hoy vamos a estar viendo algo pues bastante interesante que es cómo pasar tus dibujos del papel pasarlos al pc y luego vamos a ver lo que es el line art este vídeo va a ser en tiempo real nada de vídeos en speedpane o acelerados nada de eso vamos a hacer todo en tiempo real así que bueno vamos a comenzar te invito a que me acompañes porque va a ser muy muy entretenido y voy a tratar de explicar todo lo que hago en cada momento muy bien para efectos de este tutorial voy a estar usando el programa open canvas pero ya te digo yo que igual te va a valer lo que es photoshop clip studio paint o incluso el sketchbook que es un programa totalmente gratuito muy bien aquí procedo a cargar lo que es mi dibujo y ya te cuento que lo que hice para traerlo a la computadora fue simplemente con mi celular tomarle una foto a la hoja de papel donde lo había hecho porque es un dibujo hecho a lápiz sobre el papel aquí lo que hice fue crear dos capas colocando mi dibujo en medio y a la capa de abajo con el bote de pintura la pinté completamente de blanco y la que queda por encima del dibujo es la que voy a usar para hacer las líneas de trazado de este dibujo elijo el pincel que viene por defecto de pluma colocó el nivel 14 puede ser menos dependiendo de qué tan fina quieras la línea y activo el nivel de estabilización en 20 para que me salga una línea más continua y más bonita esto que voy a hacer es opcional pero voy a cada parte de lo que es el rostro voy a colocarle una capa y para identificarla le voy a poner el nombre esto me va a ayudar para luego borrar alguna imperfección o alguna línea que se cruce con otra entonces me va a ayudar para no confundirme a la hora de revisar cualquier error que pueda haber en mi line art recuerda siempre girar el dibujo ubicarlo en la posición que te resulte más cómoda a ti para trazar las líneas y esto es algo que también te va a beneficiar para que te queden mucho mejor muy bien comenzamos primeramente trazando la lo que es la parte del ojo y de allí tratando de sacar lo que son las pestañas y vamos a tratar en todo momento de hacer que nuestros extremos sean bastante filosos en esta parte y a tratar de más o menos de representar lo que son las pestañas de una chica ok hay que procurar también que nuestras líneas queden bastante uniformes y otra cosa es en esta parte de lo que es la pestaña rellenar completamente de negro el centro de estas dos líneas ok ya que hayamos terminado la parte de arriba pues vamos a pasar a lo que es la parte de abajo y vamos a tratar tratar de trazar también de una línea continua de que sea pues de un solo de una sola línea lo que es la parte que necesitamos aquí para que quede bastante más uniforme y procedemos también a rellenar un poco y a sacar lo que es el delineado de la parte de abajo del ojo tratando siempre como les comenté de lograr extremos bastante afilados y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una vez hayamos terminado uno de los ojos, vamos a tratar de replicarlo en el otro lado. Simplemente con la herramienta LASO vamos a seleccionar la parte del ojo que ya hicimos en la capa correspondiente que es la que hemos estado trabajando. Vamos al menú Ledger y seleccionamos la de Duplicar Ledger que viene siendo Duplicar Capa. Hacemos eso, nuevamente volvemos al menú de Ledger y esta vez vamos a darle en la opción de Transformar a Virar o Girar Horizontalmente. Con eso nos crea en esa misma capa que acabamos de duplicar, nos crea una imagen exacta a la que habíamos hecho de nuestro primer ojo. Muy bien, ya que hayamos ubicado más o menos este segundo ojo en el lugar correcto, vamos a proceder a deformarlo un poco, porque el ojo que tenemos de este lado es mucho más grande que el que está del otro lado, debido a la posición y a la perspectiva del rostro que hemos dibujado. Entonces, con esta opción de Transformación Libre que puedes buscarla directamente en el menú capa o con el comando CTRL más T, vamos a adaptarlo a lo que más o menos queramos, lo podemos aumentar de tamaño, lo podemos girar, ubícalo hasta que quedes conforme y entonces ya cuando lo tengas ya puedes darle Aplicar en la ventana de Transformación Libre. Gracias por ver el video. Muy bien, ya que hayamos hecho esto, vamos a seguir dando los detalles que nos hacen falta, las líneas que aún no hemos realizado en la capa de ojos para pasar a la siguiente. Simplemente en esta parte haz lo que son las líneas y ya que los demás detalles del ojo lo daremos en las etapas de color que estaremos viendo mucho más adelante en otras lecciones. ¡Gracias! 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 Pasamos a la siguiente ceja, aquí lo importante es que tú estés conforme con cómo queda tu línea, recuerda, recuerda siempre hacer trazos largos y si tienes que repetir varias veces una línea, pues no importa, hazlo, porque a la final lo importante es que quedes satisfecho con cómo está quedando tu dibujo. Si no te gusta una línea, no te preocupes, control Z y vuelve a trazarla. Este Open Canvas tiene allí un panel a la izquierda que tiene la opción tanto para girar tu dibujo, ya sea incluso horizontalmente, y también tiene el botón de deshacer y esta opción de voltear horizontalmente la tienen también los programas que te mencioné al principio y la mayoría de los software, incluso gratuito, tienen esta opción. Busca la mejor manera para que traces tus líneas y que te queden de la mejor forma posible. Muy bien, aquí pues ya hemos terminado y creamos una nueva capa para hacer lo que es la nariz. Una nueva capa, clic sobre ella, doble clic sobre ella y le cambias el nombre, le pones el que quieras y vamos a hacer el trazo de la nariz. Movemos un poco nuestro dibujo hasta que estemos conformes con la posición y veamos que nos cuesta menos hacer el trazo. Trataré de hacer un solo trazo aquí y repetirlo hasta que esté conforme para que no se pierda, digamos, la forma que había hecho cuando hice el dibujo a lápiz. Muy bien, esta me gusta, voy a dejarlo así. Y ahora procedo a hacer los demás detalles de la nariz. ¡Gracias! 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 Pasamos ahora a delinear la boca y lo mismo, creamos una nueva capa y le ponemos el nombre para no confundirnos. Ya te comento que esto es totalmente opcional, si tú quieres puedes hacer tu line art. Así mismo como yo lo estoy haciendo pero en una sola capa, pero yo lo hago porque sé que algunas líneas se me van a cruzar y después me va a hacer muy, muy fácil borrarlas. Así que comenzamos aquí a tratar de trazar de forma correcta la línea de la boca. Aquí se me cambió el color, voy a pasarlo de nuevo a negro, que es el que quiero para hacer toda la línea. Ya después, en una etapa más adelante, cuando estemos coloreando, si queremos podemos cambiarle el color a las líneas. Vale, y también eso nos va a ayudar de que la tengamos en capas diferentes para cambiarle el color a cada una, si así lo deseamos. Gracias. 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 Vamos aquí a delinear lo que es la oreja pues en el dibujo que hice a lápiz no definí mucho esta parte pero vamos a tratar de ver cómo podemos hacer para que nos quede un poco mejor lo que es la oreja puedes usar cualquier imagen de referencia de orejas que consigas en la red para que te quede bastante más realista voy a hacer varios intentos aquí hasta que esté conforme y vea pues que se ve bastante natural y te aconsejo que como te comento que busques referencias para las partes que no has podido definir bien o que o que quieras darle un poco más de realismo y te aconsejo. Gracias. 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 Ya terminamos el cuello. Retocamos y tratamos siempre de que quede lo mejor unidas posibles las líneas. en este caso, en este caso, la del cuello con la de la oreja y vamos a proceder ahora a crear una nueva capa, amigos. Esta vez vamos a llamarla cabello. Vamos a hacer lo que es ahora la parte del cabello y ya te digo que aquí se van a cruzar algunas otras líneas, pero que nos va a ser muy fácil borrar ya que tenemos todo dividido en capas. Así que bueno, vamos ya vamos a ubicar nuestro dibujo en el ángulo que nos resulte más fácil trazar, lo movemos, hasta que nos sentamos bastante cómodos y vamos a comenzar a trazar las líneas de la parte alta del cabello, esa especie de cresta que tiene la chica. esta parte quiero que sea bastante afilada los extremos del cabello y que tome esa dirección una zona así algo ondulada. y pues aquí comenzamos ya a dar lo que son los trazos del cabello que lo que rodea lo que es la cara. vamos a hacer esta parte primero y posteriormente pasaremos entonces a la parte de atrás de la cabeza. pero me interesa hacer estas líneas para ver dónde se cruzan con las que tenemos de la cara y ver cuáles entonces nos tocaría borrar o corregir. trata siempre de hacer las líneas lo más largas posibles para que ya queden con mayor uniformidad y no tan sescadas. aquí igual quiero un efecto en los extremos de esos mechones bastante afilados. igual trataré de hacer otro trazo lo más largo posible. no importa que se cruce de repente ya que eso lo corregiremos y lo borraremos después. ¡Gracias! 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 ahora sí podemos borrar esa línea allí que nos quedó un poco cruzada. vamos simplemente a la capa en este caso de cara que es donde delineamos lo que era la oreja y podemos borrar allí sin temor a que se nos borre la línea del cabello que ya teníamos trazada. así que esta es una ventaja que ya te digo pues si te decides hacerla pues no vas a perder nada. es más, vas a lograr que tu línea final quede muy bien. retomamos ahora la parte de atrás de la cabeza para trazar esas líneas del cabello y quiero tratar de lograr como un cierto movimiento en esas líneas para darle pues la impresión de que el cabello está ondulado en esa parte y que no me quede tan rígido. ¡Gracias! 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 Muy bien, ya casi hemos terminado lo que es la cresta y la parte de atrás de la cabeza ya está delineada pero quiero lograr aquí un movimiento bastante peculiar en esta parte final de la parte alta. muy bien, ya que lo hemos hecho pues solo nos falta el mechón de uno de los lados pero creo que me va a ser más fácil si puedo voltear mi dibujo para el otro lado para que pueda trazar de una manera más cómoda esas líneas así que lo hacemos giramos nuestro lienzo y vamos a comenzar a dar los últimos trazos de nuestra capa de cabello siéntate libre en este punto de hacer todas las líneas que quieras que le añadan movimiento al cabello de tu personaje y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.